Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Paz y este es el valor de la semana. La semana, compasión. ¿Qué es la compasión? Es conocer el sufrimiento de alguien y ayudarle. ¿Cuáles son los opuestos de la compasión? La carencia es la insensibilidad, el exceso, la sensiblería. Cuando nos volvemos solidarios con quien sufre, es que tenemos compasión. Porque compartimos y participamos de su pena y colaboramos en su solución, ya sea de manera material, moral o espiritual. La compasión solamente se puede dar cuando tenemos la capacidad de conmovernos ante la desgracia de alguien, capacidad que día a día hemos ido perdiendo. La indiferencia cada vez está más presente en nuestras sociedades. La lucha por la propia supervivencia y la búsqueda de nuestros propios intereses nos está volviendo insensibles. Y poco a poco hemos ido convirtiendo las desgracias en espectáculos. Lo vemos ya como algo natural. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 16.24 Compasión significa tener sentimiento. Por lo tanto, debemos ser sensibles para poder ser compasivos. Cuando nos ponemos en el lugar de quien sufre, entonces podemos entenderlo. Cuando tenemos compasión, nos estamos identificando como seres humanos con quien está en desgracia, como su igual, como alguien que también siente, independientemente de su cultura, educación, clase social, religión. Y tener compasión y sentir lástima no es lo mismo. Quien tiene lástima es alguien que ve el sufrimiento de lejos pensando que nada puede hacer, que así es la vida, y no hace nada por ayudar. O si lo hace, no es por un gesto de generosidad, sino para quedar bien o recibir algún beneficio. Y esto, lejos de ser apreciable, es una actitud reprobable. En cambio, quien tiene compasión no critica ni juzga para decidirse ayudar. No espera que alguien le pida ayuda puesto que tiene la sensibilidad para darse cuenta cuando se está en problemas. Y adopta una actitud de servicio. No necesita que le agradezcan lo que hace. Puedes acariciar a la gente con palabras. Francis Scott Fitzgerald Siempre habrá algo que podamos hacer por quienes sufren. El simple hecho de desearles bien es estar compartiendo la pena. Además del bien que hacemos a otros, teniendo compasión, nos lo hacemos a nosotros mismos. Puesto que ayudar a los demás genera una sensación de felicidad y un aumento de energía y autoestima. Y esto mejora nuestra salud mental, nos revitaliza y amplía nuestras expectativas de vida. Quien tiene compasión, está consciente de que todos tenemos derecho a vivir una vida digna y feliz. El mayor consuelo en la desgracia es encontrar corazones compasivos. Menandro No cierres los ojos ante el sufrimiento de los demás. No te vuelvas insensible ante la desgracia. La compasión eleva tu calidad humana. Si estás convencido de lo importante que es el procurar el bien a los que te rodean, te darás cuenta que son oportunidades para tu mejora personal. El tiempo y los recursos que emplees no serán en vano. Puesto que compadecen a los ciegos y a los cojos, ¿por qué no compadecen también a los malvados? ¿No comprendes que los son a pesar suyo como los cojos y los ciegos? Epicteto Recuerda que la diferencia entre el éxito y el fracaso consiste en saber tomar las decisiones correctas. Y los valores son las herramientas que nos ayudan a tomar de una mejor manera las decisiones que debemos tomar. Así que esta semana haz de la compasión un hábito. Ya verás cuántas oportunidades se te presentan. Haz tu lista de por lo menos 10 situaciones, personas o actitudes en las que sientas que debes enfocar tu compasión. Y si lo haces todos los días, a toda hora, en todo momento, estarás construyendo tu camino hacia un mundo feliz hoy. ¡Ánimo! Ten compasión del soberbio. Quizás lo que hincha su pecho no es soberbia, sino angustia. Constancio Vigil. Hoy tengo compasión. Soy sensible a lo que les pasa a los demás. Me pongo en su lugar. Tener compasión es comprender, es hacer propio un problema ajeno. Así que hoy veré por los desvalidos, por los que están en desgracia. Haré lo que pueda para ayudarlos a superar sus condiciones adversas. Hoy voy a colaborar con alguna campaña, con una colecta. No me quedaré contemplando el sufrimiento de los demás. Si algún amigo está en problemas, lo voy a escuchar. Si está enfermo, lo voy a visitar, voy a preguntar por él. Voy a procurarle algo de alegría a quien sufre. Hoy soy comprensivo ante las faltas de los demás. La compasión me enseña a ser generoso, sencillo, solidario. Me enseña a servir. Y hoy tengo compasión sin distinguir edad o condición social. Ni el afecto que alguien le tenga, ni una conveniencia especial. Porque sé que puedo ser útil de verdad. Hoy tengo compasión. 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 Gracias.